Va a haber córner para la sección de Bolivia cuando van 38 minutos de la primera parte. Espero que la fuerza aérea uruguaya esté bien en defensa, que esté todo programado para asegurar. Va a pedir la pelota a Chura, Ramallo, Vaca, Arce, hay varios. La pelota que va a venir al área, van a levantar centro. Están todos los bolivianos, allí se acomodan, se arman las parejas. El árbitro que le dice, no se toquen por favor, mantenga la distancia que hay COVID. Allí va a venir el centro, 38 con 24. Están todos en el primer palo, pero ¿qué es esto? Arrumaron un borbollón en el primer palo. Viene el árbitro a hablarle al jugador de Bolivia, a Vaca, al número 20. Siempre hay un Vaca en la selección de Bolivia. Le dice que acomode la pelota dentro del córner. Es el mismo Vaca. Siempre veo un Vaca. ¿No? ¿Es el mismo? ¿Pero cuánto tiene? Como 900 años. No se jubila, jubilalo a Vaca. Va a levantar el 20 Vaca, pelota que va al área. La saca, la sacó un boliviano. Ni siquiera la sacamos nosotros, la verdad. Es terrible. Arranca Uruguay, ahora arranca. Pelota que va a la mitad de la cancha de la cruz, arranca para el medio. La tira larga para Cavani, trepa, trepa, la dejó muy larga. Va a parar Lampe, para el jugador que está todo vestido amarillo. Es Lampe, la para, mira, de izquierda. Revienta, balón en largo. Va a la pelota para el medio de la cancha. La recupera Uruguay ahora. Ataque Uruguay, ataque. Ahí va el jugador Valverde. Ya lo vira rápido el jugador de Uruguay. La tira al medio. ¡Está! Gol. No, todo invalidado. Gol. ¿Lobrito o no lo grito? ¿Lobrito no lo cobraron? Gol de Uruguay. Gol de Uruguay. Gol. Gol. De Uruguay, gol en contra. Quinteros, pero con la imagen se quedó con Quinteros. La hicieron vos toda bien. Yo la pedía. Mandale una bolsa cortada. La mandaron cortada. A Preston Luis Suárez. La mandó Valverde. Y la pelota la mandó adentro Quinteros antes que llegara el Edi. Dejala hacer algo la Edi. No se amaron. Quinteros, rebotó el Lampe. Gol de Uruguay, ganó Uruguay 1-0. Hay un buen trabajo de Valverde, un buen pase, una buena apertura y un buen pase al medio también desde Arrascaeta, ¿no? Llega tarde el defensa boliviano, creo que es el número 2. No, no es el defensa. Es Quinteros el mediocampista que llega tarde y la pelota le rebota a Lampe, el arquero. Entre Quinteros y Lampe le allanaron el camino a Uruguay. Un Uruguay que no encontraba. Bueno, la sacó del fondo Bolivia. Sacó el córner para Uruguay. Sacó el contragolpe de Bolivia para Uruguay. Y después terminó haciéndose el gol. Todo de Bolivia. Todo de Bolivia fue el gol. Ni siquiera eso. Venda. Se viene Uruguay ahora. Las pelotas que van largo al sector izquierdo. Las pelotas que van trepando Torres. Va Torres, para. Va a pisar el vortice del área. Se la va para Caballo. ¡Nosita! ¡Gol! 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 Uruguayo. El Eddy te dije. Te dije. Y Torres por afuera. Y el fútbol es por afuera. Y Torres le metió en cortada para el aire que sintió la sangre. Sintió la sangre en el área como el tibudón en el océano. Te caíste y el Eddy te come. Saca la flecha. Te lo dije Martín. Está acomodando. La mira. El Eddy. ¡Hay gol de Uruguay! ¡Es el 2 a 0! Hoy no te rompo la radio. Pero hay que tener cuidado con los tiburones. Porque no la tocan. Pero si llena en la sangre. La huelen y te muerden. Uruguay 2. Bolivia 0. ¡Gol de Rey! ¡Ten la casa de las baterías! Apareció Cavani al final. Una buena jugada de Torres. Y terminó decretando Cavani el segundo. Tranquilidad para Uruguay. ¡Gol de Rey!